Vamos a diferenciar cuatro ideas o conceptos que son cultura, arte, identidad, educación. A veces los confundimos, a veces se entrelazan, pero no siempre son lo mismo. Cultura se circunscribe a todo aquello que crea un grupo humano, toda la creación humana en un cuadrante de tiempo y espacio. Puede ser en un país, en una comarca, en una barriada, y tiene que ver con tecnología, con ciencia, con lenguaje y con arte también. Todo lo que crea el ser humano, pero circunscrito a un cuadrante de tiempo y espacio. Arte son interpretaciones humanas de lo ficticio o de lo, entre comillas, real, con algún código estético o con algún mensaje a través de plataformas sonoras, visuales, escritas, etc. Educación tiene que ver con el verbo educar, es la acción de educar. ¿Y qué es eso? Está el aspecto del entrenamiento, el aspecto de la formación. Porque muchas personas piensan que educar es entrenar o formar al ser humano. Y la educación entra por ambas partes, ya sea formando como entrenando. Y por ahí entra la educación con valores, entra la educación con ciertos códigos. Y por último, la identidad, que es aquello que te hace único, que te diferencia como individuo o como grupo de los demás, del otro, lo que llaman el otro. Entonces, teniendo estos conceptos claros, los vamos a utilizar para saber qué es cultura, qué es arte, qué es educación y qué es identidad. Y cuándo estamos en cada una de estas cosas. La cultura como un gran genérico que abarca todo lo demás. Entonces, aterrizamos en Panamá. Se habla mucho y me llama mucho la atención, ¿no? Cada vez que yo salgo, e incluso hablando aquí entre panameños, en Panamá, que ustedes o nosotros nos consideramos que somos un país joven, lo cual es absolutamente falso. Somos una república bastante joven, un poco más de 100 años. Pero ya lo dijo él, este país como tal, como algo material, como una gran roca que surgió del océano, tiene millones de años de haber unido el norte con el sur y alterado toda la vida. Y ser un foco de diversidad, de flora, de fauna y hasta de gente. Entonces, de ahí tenemos que hay vestigios humanos bastante viejos que se remontan a 14.000 años en Panamá. Y si quieren vayan a Monagrillo, a la Villa de los Santos, vayan a Sitio Conte. Hay evidencias, vestigios humanos bastante viejos. Ahora, si vamos a la conquista europea, después de las Antillas, al primer lugar que llegaron fue a Panamá, después de las Antillas, 1501. Y así vamos con la construcción de ciudades, que las primeras ciudades que se construyeron en tierra firme, se construyeron en territorio del ismo. De hecho, Panamá era la tierra firme, porque nos llamábamos tierra firme. Esta era la tierra firme. Y de aquí surgieron y partieron las expediciones para el sur, para Centroamérica, para el norte. Con estos antecedentes, quiero que tengamos claro que aquí tenemos una rica herencia de identidad, de cultura, que nos puede llevar a aplicarlas en nuestra educación y, sobre todo, de una manera práctica, en el arte. En cuenta, esto le sube la autoestima a todos nosotros. E históricamente, ustedes se fijan que somos un lugar de paso que está abierto a la mezcla, ya sea de plantas, animales, gente. Por eso la biodiversidad. Biodiversidad no solo se limita a otras especies, sino a las personas. Y vemos cómo Panamá puede ser un punto de diálogo, de diálogo de esa diversidad. Ahora, tradúceme esto en idioma de arroz y frijoles. ¿Cómo yo puedo utilizar eso en mi vida? Bueno, lo voy a hacer. Fíjate que Panamá tiene algunos hitos o algunos puntos, de los cuales les voy a mencionar tres o cuatro, en los cuales eventos culturales o fenómenos culturales incidieron en logros materiales. Aquí la primera imprenta se trajo en 1820, el señor Goitia, con el diario La Miscelánea. Y fíjate que en 1821, ¿qué pasa? Nos inventizamos España. Imprenta, conocimiento, palabra escrita. En 1896 hubo un tipo iluminado que se llamaba Guillermo Andréve, liberal, clásico de estas ideas, de Estado laico, que funda un centro, un órgano de comunicación llamado el Cosmos. Él tenía la movida cultural de esa época con Guillermo Andréve y le da paso para que publiquen Fouillet y León Azoto y los poetas de la Raval y los que no son de la Raval. ¿Y qué pasa? Entra la vorágine de la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá y Colombia. Ok, que nos creó Wall Street. Puede ser que Bruno Barila tuvo que ver con su genio. Puede ser, pero había una movida cultural andando. Y esto no hubiera sido autosostenible, no hubiéramos creado códigos, no hubiéramos creado república sin esos movimientos intelectuales. Porque aquí teníamos una república, nada más que no teníamos el 100% de la soberanía, sobre todo el territorio. Pasó el siglo XX con todos los altibajos. Tuvimos el trauma de la invasión en 1989. Después de la invasión hubo como un renacimiento, mucha gente regresó del exilio, muchas cosas empezaron a darse. Pero es como una semilla que todavía en los noventas tardó en germinar. Y hay un punto alto en nuestra historia, como un gran clímax, que es el 31 de diciembre de 1999. Me da risa que en el casco antiguo, en una vez en una actividad, en Casa Góngora, escuché un artista decir que el arte panameño había surgido en 1999, lo cual es falso. Es decir, como la cultura nació ahora. Pero sí hubo un auge importante ante aquel golpe energético, citando a Stephanie, ese punto de energía que significó recuperar la soberanía sobre la totalidad del territorio nacional. Y en estos últimos 15 años se han formado movimientos, más que todos, liderizados por gestores, por emprendedores, que han hecho un movimiento de cultura y de gestión cultural en los últimos 15 años, los últimos tres lustros. Y hay algo muy importante que señalar aquí. Algunas características de ese movimiento es que el Estado no ha sido el que dicta la política cultural y Dios nos libre. Que el Estado no nos financia y es un gran riesgo. Después voy a hablar de eso. Se trata, entonces, de un movimiento espontáneo, pero que como todo movimiento espontáneo requiere, además, de profesionalización, de hacerlo autosostenible y de hacerlo de cara al pueblo. Porque de qué vale que yo haga un espectáculo con la música de Philip Glass y Bella Bartok y yo me lo llevo a cañaza de bravo y lo amanecí, compa, entonces, ¿cómo se come? Entonces, se trata de educar. Y a mí me pasó algo en estos últimos 15 años. Yo comencé a militar. Esa palabra está como fuerte, militar, militante. Fui miembro de una asociación llamada Asociación de Escritores de Panamá y hacíamos unos conversatorios en el restaurante Vegetariando La Novena, que en paz descanse, ubicado en Vía Argentina, en sus buenos tiempos. Y allí convergían pintores con escritores, con cineastas y todos hablaban. Ese era como un gran cerro patacón que todos botaban la basura. Y que, ay, lo que me pasa, que este país es una mierda. Y entonces, es una mierda. Pero bueno, hagamos algo con la mierda, si la mierda sirve de abono. Y se nos ocurrió como en el 2008, con José Luis Rodríguez Pití, con Carlos Winter, Carlos Fong y otros autores y artistas, hacer un festival. Pensamos en Boquete, pensamos en Portobelo, pero ya eso estaba tomado. Como tú piensas en una chica, tiene novio, tiene novio. Ay, a la vida. San Francisco de la montaña está soltera, man, voy para allá. Y resulta que yo soy veragüense, tengo familia allá, me crié mucho tiempo allá y tenía el contacto con la familia y había un antecedente. Había una feria local llamada la Feria de los Postres, que tenía varios años haciéndose. Y había una feria cultural e identitaria. No tenía el aspecto del arte, pero sí tenía lo cultural que era su legado gastronómico, su autoestima y, sobre todo, algo que los identificaba, que eran supuestamente las recetas que habían dejado los monjes cuando estaban en la iglesia barroca de 1600. De manera que ellos trataron de rescatar eso. Y hay un paralelismo, dicen, entre los postres que hacen en Sevilla con los postres que hacen en San Francisco de la montaña, nada más que acá son con ingredientes tropicales, y allá no. Se trató de hacer lo que se pudo con lo que había a mano. De esa manera empezamos. Hablé con mi familia. En primer lugar, la primera lección cuando tú vas a hacer esto es que tú tienes que hablar con la gente del pueblo. Tú no puedes llegar por muchos estudios que tengas, por muy virtuoso que seas, y hacer las cosas porque tú quieres. Tú tienes que consultar. La familia, yo primero le mando una carta a los representantes de corregimiento, al alcalde, me reuní con el consejo municipal, les expliqué, ay, este qué quiere hacer acá. Y bueno, aceptaron que hiciera un festival piloto en el 2010, no casado con la feria de postres, porque no era una patronal, no era un carnaval, no era una feria de azuero, era algo nuevo. Ellos no sabían de qué era eso. Por mucho que yo le explicara con palabras, tenían que verlo en acción. De manera que lo vimos en acción. Y en el año 2010 hicimos el primer festival, que fueron como 50 personas. Había más artistas que personas, porque llevé como 18 artistas, 20 y habían como 50 personas. Luego a la familia le gustó, y lo juntamos del 2011 para acá. Y eso se ha convertido en lo que yo llamo un laboratorio de cultura, laboratorio de identidad y de educación. La parte fuerte para mí, más allá del espectáculo, es la parte de los talleres. Todos los artistas que van allá tienen que dar talleres. Porque las generaciones de mi edad ya las perdimos, ya las perdimos. Porque es muy difícil que cambiemos. Tú tienes que trabajar con los chiquillos, que es lo que ustedes han visto en estas fotos, para que ellos vayan cambiando. Mira, estos adolescentes que están ahí, están desde el primer festival. Ellos tenían como 8 años, ahora tienen 13, 14. Y han seguido viniendo, y ya están creciendo, y han crecido con el festival. Esa parte educativa es la más importante, porque así tú te generas un público. Esa gente ya han escuchado 5 años jazz, rock, barroco, todo eso han escuchado a esos chiquillos. Ya los pelados saben que son los instrumentos, saben que es la pintura, y entonces lo importante es formar, formar, escuchar la retroalimentación de ellos. Porque me sucedió que una vez yo les puse mi rock, ellos querían murga, querían típico, y se formó algo que es con la idea que los quiero dejar en esta charla, y es con lo que quiero que se lleven de conclusión. Aquí podemos hacer gestión cultural con la lucha de las culturas o mediante el diálogo de las culturas. Panamá es un país con muchas identidades. Panamá no es un país con una sola identidad, y nadie puede dictar la identidad de lo que es un panameño. La cultura, la gestión cultural, lo que nosotros hacemos, se trata de entender las identidades, y a través del arte, y de todas las manifestaciones culturales, entendernos los unos a los otros para convivir. Y en esa manera nosotros nos abrimos, y sabemos que hay muchas identidades, y muchas naciones en un solo país. En esa medida nos enriquecemos, aprendemos a escuchar, y pueden ser exitosos nuestros proyectos. Es más, en la misma ciudad hay muchas identidades, y esto nos puede enseñar a comunicarnos entre nosotros. Acuérdense, Panamá es un país de diversidad, de flora, de fauna, y hasta de gente. Así que esto significa que dialoguemos como un ejemplo de diálogo de cultura, podemos llegar lejos, y esta es la idea de este festival que lleva cinco años, y es el leitmotiv y el sello. Y con esa idea los quiero dejar, que es lo que hemos aprendido de hacer este festival. Llegamos tratando de imponer una cultura, y hemos aprendido del pueblo, y ahora hacemos básicamente un diálogo. Muchas gracias. 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 Gracias.